Sí, estamos en agosto, del primero al 7 de agosto se inicia la semana mundial de la lactancia materna y acá desde el hospital siempre como todos los años preparamos actividades para fomentar la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida y que la gente conozca realmente la realidad de cómo se puede ayudar y cómo que desde el hospital estamos haciendo un trabajo sobre las crisis de lactancia que puedan producirse diríamos en el primer tiempo del bebé y que sepan que tienen un lugar para acudir para poder sacarse todas las dudas. Este año el lema de la semana mundial de la lactancia es empoderemos, hagamos posible la lactancia. Hoy hablábamos con Silvia que empoderar es una palabra nueva pero que está en mucho auge obviamente desde los movimientos, diferentes tipos de movimientos, incluimos por supuesto el feminista y empoderar significa que cada uno, o sea uno puede empoderarse colectivamente o individualmente que cada uno de las personas, de las mamás, de las familias, de los padres puedan adquirir conocimientos y herramientas que los ayuden a ellos a decidir sobre situaciones que vayan pasando en el día a día con un conocimiento científico y poder ir desterrando de a poco que seguimos manteniendo con el paso de los años sin más que nada los pueblos son los mitos y las creencias en relación de la maternidad y de la lactancia. Lo importante de empoderarse es informarse, es informarse y siempre tratar de acudir o concurrir con las personas que se han formado para poder hacer esto y poder colaborar con esas mamás que seguramente surge alguna dificultad, es un cambio muy grande el de la maternidad, en realidad el parto es lo mejor que le puede pasar y el instante majestuoso para la madre pero el cambio profundo empieza en el después, que a veces como que en el posparto se le resta importancia y es realmente un periodo súper importante donde todo lo que estuvimos viendo, aprendiendo, escuchando, leyendo tenemos que plasmarlo en la práctica y entran dudas y vamos aprendiendo en el día a día y se va aprendiendo a ser padres de a poco y lo importante es que cada vez que surgen dudas las personas puedan tener un lugar donde acudir para poder trabajarlas respetuosamente acompañando procesos naturales de la vida de las personas, o sea que el embarazo, parto y posparto y lactancia son procesos naturales, que el profesional lo que hace es acompañar, estar expectante acompañando de que todo vaya bien y empoderar a esas personas para que puedan tomar sus propias decisiones. Ninguna dificultad, ningún tropiezo supera a la lactancia. La lactancia es una cuestión muy fuerte, digo, para el bebé y para la mamá por todo lo que hay entre los dos, ¿no? Sí, 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 la lactancia como siempre dice Silvana es todo beneficio, más allá de que puede haber casos en que no se puede dar el amamantamiento pero es posible en la mayoría de los casos, ese es un vínculo que se establece con mamá y bebé único es transmitir, protege de muchas enfermedades, de muchas infecciones, enfermedades que desarrollan su adultez como es obesidad, diabetes, hipertensión, le brinda, o sea la leche, le brinda la leche materna, le brinda todos los nutrientes que necesita este bebé para crecer sano y para crecer fuerte y beneficios para la mamá hay siempre un mejor desenlace del posparto y prevención del cáncer, está relacionado con la prevención del cáncer de mamá y de ovario la lactancia materna, así que son todos beneficios que tenemos el poder amamantar a nuestros bebés. Ustedes han propuesto un encuentro, ¿será? Mira, sí, hemos propuesto un encuentro, un taller, el miércoles 7 de agosto a las 10 horas en el Centro Cultural en Plaza Las Colonias, es un encuentro informal, es un taller para realmente compartir experiencias, para escucharnos todos siempre de las experiencias salen cosas muy positivas y productivas y obviamente trabajar, siguiendo, trabajando con sacando esos mitos y creencias que vienen culturalmente arraigados a nosotros, a las familias las experiencias negativas que son las que se transmiten a través del tiempo, poder desterrarlas y siempre fundamentalmente en la lactancia convocamos y hacemos hincapié en que para tener una lactancia materna exclusiva y acompañada y que se disfrute, necesitamos el acompañamiento del entorno normalmente cuando una mamá no puede dar la teta, la culpable es la mamá, que no pudo pero en realidad para tener realmente una lactancia satisfactoria se necesita el acompañamiento del entorno es un cambio muy grande, la mamá no puede sola, o sea que es fundamental ese entorno que acompañe y sepa cómo acompañar, por eso este taller invitamos a todas las mamás embarazadas invitamos a las mamás que están dando la teta o que tienen alguna experiencia para contarnos y a la familia que acompaña, mamás que tienen hijos chiquitos, que no saben dónde dejarlos van con los chiquitos porque nosotros sabemos que cuando uno es mamá siempre es un poquito más difícil cuando tiene chicos, así que los esperamos a todos, mate de por medio, a compartir experiencias a conversar, a sacarnos dudas, a desterrar mitos y poder ayudar aportando un granito de arena más en beneficio de la lactancia porque la lactancia tiene un tiempo de duración sea el que decida cada mamá, fundamentalmente tiene que ser seis meses exclusiva y después complementaria hasta los dos años o más, pero los beneficios de la lactancia duran toda la vida que no es poca cosa, que estás hablando de algo muy importante sí, o sea los beneficios no solamente nutricionales y en el momento que se produce la lactancia sino que realmente son beneficios que para cuando ese bebé que se transforma en niño adulto disminuye un montón de enfermedades, sí, de enfermedades crónicas, obesidad, hipertensión a la mamá o por supuesto disminuye la cantidad de sufrir, hoy por hoy estamos con un alto índice del cáncer de mamá y del cáncer de ovario que normalmente se da a la mujer en edad reproductiva o sea que eso produce realmente un cambio importante en el seno de todas esas familias o sea que dando la teta, además de darle beneficios al bebé, damos beneficios a la mamá y al entorno, niños con teta, niños más sanos, esto es así y mamá también, no necesitan por supuesto, así es la actividad de ustedes siempre ha sido informar y no solamente esta, en otras charlas también han estado convocando, esperemos que esta vez la participación sea masiva sí, sí, esperamos que nos acompañen a toda la gente de Cerrito y de alrededores que pueda sumarse, como dijo Silvana, es una charla informal donde la idea es intercambiar experiencias entre todos los que puedan acompañarnos, que se traigan el mate, vamos a tener una colación para compartir, saludable y bueno, los esperamos a todos Bueno, a los dos muchas gracias Muchísimas gracias a vos que siempre nos acompañas en estas iniciativas la verdad que yo sé que cuesta, cuesta cuando la gente no se acostumbra a estas charlas, estos encuentros pero de a poquito los vamos convocando estamos seguros que la gente que ya concurría a los anteriores va a volver porque a veces nos cuesta acostumbrarnos a estas cosas pero siempre son positivas y siempre vamos a encontrar a alguien para ayudar en este tema Gracias 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 Gracias